Estar el globo hacia abajo. Hay reglas, hay reglamentos. Ahí vemos al peruano aguantando a Dela Cruz. Mira el toquecito del búlgaro a Alfredo. ¡Cómo le gustan los toquecitos al búlgaro! El toquecito en corto… ¡Oh! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Aprovechando el cristal. Muy bien, muy bien. ¡Pero qué barbaridad el peruano! ¡Se tiró a todo! ¡Es un guerrero! ¡Cantando esquiva!